Correcto, muy bien, cambio, es como entrar a boxeo, no, cambio de neumático para el Pancho Ginella. Atención que el amo y señor de las pelotas quietas en Nacional en este ciclo de Recoba como entrenador parece ser el capitán Diego Polenta, eh. Atención que Diego Polenta tomará la responsabilidad en el tiro libre. La pelota se ubica muy, pero muy lejos del pórtico defendido por el River Platense Rodrigo Formento. El balón se ubica prácticamente 8 o 9 metros por afuera del área grande. En la barrera es integrada por 4, 5, 6 jugadores ahora, eh. Vamos a ver cómo le pega a Nacional. Para pegar mejor, pega con Fanatiste en cualquier superficie. Entre Polenta y Alberti. Acomoda la pelota Alberti, sin embargo lo mira Polenta con ganas de pegarle. A Alberti con pie derecho y Polenta con pie izquierdo. Va a venir al remate a cargo del conjunto tricolor. Está para rematar la pelota Alberti, pie derecho a Polenta, pie izquierdo. Ojo al poste derecho, alquero Formento, jugada de laboratorio, viene. Gol, gol de Nacional. Gol de Nacional acaba de convertir un verdadero colazo, una estratégica jugada que nace de un tiro libre. Amacó el cuerpo a Alberti. Vino el toque corto, rasante en dirección del futbolista Colo Ramírez, que despierto. Estaba para decretar el tanto tricolor, invadiendo área ajena. Una jugada que de experimento los épedes. Aquí se ubica en el Estadio Centenario, salió de lujo. Bonita acción de tiro libre, repito, no se ven muchas jugadas así. Que salgan con éxito en el fútbol uruguayo. En tiro libre, que Nacional no tiró al arco, sino más bien una jugada que se implementa en toque, rasante para Ramírez, empujando y decretando los 23 minutos prácticamente. La apertura y el score. Ramírez, autor, Nacional 1, River Plate 0 en el estadio. Apareció el pizarrón chino, que no es chino mandarín. El chino acomodó el pizarrón en los épedes y los jugadores lo ejecutaron en la cancha. Una jugada de estrata, Gema en el tiro libre, con Polenta como protagonista. Por algo Polenta patea los tiros libres. En una jugada de pelota quieta, Nacional sorprende a River. Al córner voló el arquero Formento, tirando al córner para el conjunto tricolor. En rutas 1, 5 y 30, líder en transporte de encomiendas, Turicargo. Rápido, seguro y puntual, lo envía hoy y lo reciben mañana. Cúrner que va a tomar Nacional, ubicará la pelota ante los ángulos compuestos por la América de la triunastra. Vendrá a la ejecución por parte allí de Franco Fagundes. Le conversa algo José Alberti. Cúrner que tomará Franco Fagundes a buscar el cabezazo Carneiro. Pide bien colocado Ramírez, pide bien colocado también el colombiano Bocanegra. Atención que se mueve Diego Polenta. Cúrner que tomará Franco Fagundes para el conjunto tricolor. Tres minutos ganando Nacional por 1 a 0 en el score frente a River Plate aquí en el Centenario. Levanta el centro Fagundes, centro abierto, saltar a varios cabezazos y gol. ¡Gol! ¡Gol de Nacional Bocanegra! Bocanegra acaba de saltar como con resortes. Y el zaguero acaba de convertir el segundo tanto tricolor. Fue Daniel Bocanegra, el que estaba rodeado por sus propios compañeros Carreiro y Girela. Salta Bocanegra, impacta un cabezazo y lo filtra a los tres minutos contra el parante derecho del arquero Rodrigo Formento. Y otra vez en pelota aquí está Nacional. Decreta otro gol en el partido. El primero fue Ramírez. El segundo del cafetero Daniel Bocanegra. Tres, segundo tiempo, Nacional 2, River Plate 0. Bueno, un tiro libre de esquina muy bien ejecutado. Bien al punto penal. Nada de pavadas al primer palo, ni cosas raras. Recoba vino a corregir pelotas quietas. Bien cortinado, Bocanegra. Cabeció solo y limpito para meter el gol. Merecido gol para el colombiano que ha sido buena figura en Nacional. Encerro largo, 1, 2, 3, 5. Estuvo Nacional en una ocasión importante para ofender el pórtico de River. Y se acaba de salvar el darsenero. Estamos en los 21 del segundo tiempo. Nacional 2, River Plate 0. Pelota al medio. Tomó el Pancho Francisco Chinela. Se quiere escapar. Suelta corto con Jonathan Rodríguez. Atrás. Envían para el capitán Poleta. Fiat Fazback, SUV Coupé. Más tecnología, más espacio. Sí, la seguridad que solo Fiat puede darte. Probalo en su red de concesionarios. Importa y respalda. Se ve. Allí la pelota la toma el conjunto tricolor. Balón por el medio campo. Gran pase. Le sirven para Carneiro. Viene, 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 viene. Gol de Nacional Carneiro. Ya cuando vino el pase allí entre líneas. Muy, pero muy bien dirigido. Y cuando aceleraba Carneiro que le ganaba la ubicación a Viera y a Brunelli. Toca para definir, anotando el tercer tanto. Veciendo el arco de formento. Carneiro autor del tercero. Y como decía el Kike, liqui, liqui, no más. Nacional 3. River Play 0. Carneiro con la frutillita en la torta. Otro golazo tricolor. Bueno, cierra la puerta Nacional. El 3 a 0 es ya prácticamente ilevantable para River. Un espanto la defensa de River. El pase nace en la cancha de Nacional. Es un pase de 40 metros a ras del piso, entre líneas. A una defensa de River que vio como Carneiro ganaba la espalda de los dos zagueros. Y definía en forma notable. Le viene bien a Carneiro a anotar porque se suma en la lista de los que quiere jugar. Nacional lo liquida. Que es mal, es que es mal. Y es mal. Y es mal.